Inició el trabajo de exploración y producción en 19 campos nuevos el año pasado. Tenía tiempo que no se abrían nuevos campos para la explotación de petróleo y logramos perforar más de 200 pozos nuevos que ya están prácticamente terminados. Esto nos permite cerrar la válvula de esos pozos sin que se pierda presión, porque son pozos nuevos. Eso es algo que nos está ayudando ahora que vamos a recortar la producción de crudo. Lo segundo, que fue también un acierto, es que desde que llegamos decidimos rehabilitar las seis refinerías. Del año pasado se invirtieron 12 mil millones de pesos y esto nos va a permitir ir avanzando en el volumen de refinación de las plantas. Ya hace dos días ya logramos procesar en las seis refinerías 800 mil barriles de crudo. Si estamos produciendo un millón 700 mil barriles diarios, quiere decir que ya vamos a tener capacidad de procesar hasta el 60 por ciento de toda nuestra producción.